Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo muy importante para todos aquellos que estéis interesados en el nuevo formato de Magic Arena, Explorador o Explorer en inglés, que parece que por fin este sí va a ser el definitivo. Bueno, aquí delante tenéis exactamente, justo aquí encima de mí, los diferentes formatos construidos que hay en Magic. En Magic hay un montón de formatos construidos y en Magic Arena un montón también, efectivamente. De hecho, hay formatos exclusivos de Magic Arena que son solamente digitales, como pueden ser, por ejemplo, sin ir más lejos, lo tenemos aquí marcado Alquimia o Histórico. Pues bien, ya sabéis lo que pasó con Alquimia. Alquimia en un principio pareció que era el formato que venía a sustituir al estándar, parecía que era el formato del futuro, con cartas exclusivamente digitales, colecciones exclusivas para Alquimia. Era igual que estándar, pero añadiendo estas cartas digitales y además cartas reajustadas, es decir, buffs y nerfs, lo que se suele decir en el mundillo de EOS y Sports, cuando se mejora o se empeora una carta o un personaje o lo que sea, para adecuarlo al metajuego. Bien, el fracaso ha sido evidente, todo el mundo le ha dado la espalda a Alquimia, todo el mundo le ha dado la espalda a las cartas digitales y a las cartas reajustadas, lo cual ha dañado también a Histórico, porque al fin y al cabo en Histórico han metido todas esas cartas. Y Histórico, que era uno de los formatos favoritos de la comunidad, se convirtió también en una especie de apestado, de la oveja negra también, de la familia, ¿no? Bueno, pues espero que este sea el último cambio que hace Wizards of the Coast, porque de verdad nos han sacado dos formatos en tres meses. Alquimia, cuando lo lanzaron, vinieron a decirnos, no lo dijeron claramente, pero vinieron a decir, no, ya lo de Pioneer lo abandonamos. ¿Qué es Pioneer? Lo he explicado varias veces últimamente. Pero bueno, lo vuelvo a explicar. Pioneer es, digamos, el nuevo formato eterno, digamos, que podría tener Magic presencial. Lanzaron ese formato hace poquito y era un formato en el cual no había rotaciones, de modo que tú te haces tu mazo y te va a valer para siempre, porque las cartas no rotan, no dejan de ser legales en dicho formato Pioneer. Y era un formato solamente conformado por cartas relativamente recientes y relativamente poco poderosas. Relativamente recientes porque eran las colecciones del año 2012 en adelante. Es decir, desde Regreso a Ravnica, que es del 2012, en adelante. Como en Magic Arena, las colecciones que tenemos en Magic Arena son las colecciones del año 2016 en adelante, dijeron, bueno, pues no estamos lejos de Pioneer, sería fácil implementar Pioneer en Magic Arena. Sin embargo, esa idea la fueron desechando y decidieron al final lanzar, bueno, la fueron desechando cuando lanzaron Histórico, que era un formato en el que todas las cartas de Magic Arena son legales, y la descartaron del todo este pasado invierno cuando lanzaron Alquimia. Dijeron, vamos a lanzar Alquimia, nos olvidamos ya de Pioneer, porque yo creo que Alquimia e Histórico ya van a ser suficientes para cubrir ese hueco. Pues ya digo, la comunidad odia Alquimia, ha empezado a odiar Histórico también por la influencia de Alquimia, porque todas esas cartas Alquímicas empezaron a ser legales en Histórico, y se han dado cuenta de ello, no sé si es bueno o es malo, yo creo que es bueno. Bueno, han decidido corregir el rumbo rápidamente, bruscamente, nos dejan a todos, lógicamente, con un palmo de narices, es decir, con cara de tontos, decimos, yo me he gastado un dineral en Alquimia, en Histórico, las nuevas cartas reajustadas, las nuevas cartas exclusivamente digitales de Alquimia, etcétera, etcétera, y a los tres meses sacas otra vez un nuevo formato, y ahora dices, no, no, sí, sí, ahora vamos a por Pioneer. Bueno, sea como sea, ha sido así, yo creo que es un cambio para bien, pero ya digo, espero que sea el último, porque la comunidad creo que esta es, voy a darles la oportunidad, creo que la comunidad les va a dar la oportunidad, pero creo que va a ser la última oportunidad que le damos a Magic Arena para que tome por fin un rumbo claro, concreto, y que sea favorable para los jugadores, porque, sí, el objetivo para ellos es el dinero, pero si lo que hacen es expulsar a la comunidad, dejarán de ganar dinero, así que tienen que tomar una decisión ya correcta, parece que han cambiado el rumbo, parece para bien. Por cierto, han implementado unas cuantas cositas nuevas en Magic Arena, eso también es muy positivo, por ejemplo, sin ir más lejos, una cosa que me encanta, el tema de la bóveda, el porcentaje de la bóveda, es una tontería, pero hay como 5 o 6 detallitos de este estilo en la nueva actualización de Magic Arena que van bastante bien, ya sabéis que el jueves cuando salió Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena, la aplicación estuvo, no funcionábamos, no se podía jugar a Magic Arena, la verdad es que van de desastre en desastre, por favor, que esto empiece a ir bien. Vamos a ver, Explorador es el formato wannabe de Pioneer, ¿de acuerdo? Contiene todas las colecciones que forman parte de Pioneer, pero que están presentes en Magic Arena, si clicamos aquí, tenemos las colecciones que son legales en Explorador, que son todas estas colecciones aquí, que son las de estándar, lógicamente, como podéis ver, las de alquimia no son legales, y de histórico tendríamos todas estas colecciones, excepto todas estas de aquí, las que son exclusivas de histórico, Jump Star, las antologías, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué significa esto? Significa, ya voy resumiendo, que el formato explorador es exactamente el mismo formato que el formato histórico, pero quitando las cartas de alquimia, que son exclusivamente digitales, y quitando las colecciones exclusivas de histórico, porque algunas de ellas contienen cartas que son previas a ese año 2012, de hecho hay cartas de toda la historia de Magic, en histórico, de ahí viene un poquito también el nombre, hay cartas de los años 90, de los años 2000, hay cartas de todas partes, por eso estas colecciones aparecen en gris, ¿de acuerdo? Algunas de las cartas de estas colecciones pueden ser legales en Explorador, pero la colección en sí, no, porque contiene cartas que no son legales en Explorador. Vale, se supone que faltan 4 años de colecciones, ¿vale? Tenemos 6 años de colecciones, de los 10 años que tiene Explorador de colecciones, 2012 a 2022, faltan solamente los 4 primeros años, irán sacando esas cartas poquito a poco, y no va a ser muy difícil que lo hagan, porque no tienen por qué sacar todas las cartas de todas las colecciones, basta con que saquen las cartas que son buenas, que se están jugando en Pioneer, ¿no? Cuando tengamos más o menos Pioneer entero, en Magic Arena, pues el formato Explorador desaparecerá, este es un formato transicional, y lo pasarán a llamar ya Pioneer oficialmente. Pero no he venido aquí a hablar de todo esto, sino que he venido a hablar de los 10 mazos que os recomiendo que empecéis a jugar ya para Explorador, y no he invertido ni un centimo en Explorador, y resulta que tengo prácticamente todas las cartas de todos los mazos de Explorador, porque como os he dicho, la buena noticia es que es exactamente el mismo formato que Histórico. Así que si tienes todas las cartas de Histórico, que es más o menos mi caso, y el de muchos de vosotros que jugáis Histórico, también va a ser más o menos el caso, vais a poder jugar prácticamente cualquier mazo de Explorador sin ningún tipo de problemas. O el mazo que estáis jugando en Histórico, vais a poder jugarlo en Explorador prácticamente haciendo un par de cambios nada más, quitando esas cartas digitales o reajustadas, y ya estaría, ¿no? Así que bueno, como digo, no es tan mala noticia. Diez mazos, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado de estos diez mazos para que podáis exportarlos a Magic Arena, ¿vale? Y podéis empezar a jugarlos. He jugado ya algunas partidas en el formato, y la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo. Me está pareciendo que es un formato sano, variado, no hay mazos extremadamente poderosos, y eso se agradece bastante. No hay cartas, no hay sinergias, no hay combos extremadamente poderosos. No sé, o sea, todo positivo de momento, se puede ir a rankear con él, y bueno, voy a comentaros un poquito, pequeño, de estos mazos, de estos diez mazos, os comento su esencia, su el porqué de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con uno de los flojetes, para mi gusto, que es Monowhite Agro, una Monowhite Agro que recuerda mucho a la Monowhite Agro del estándar de Ravnica. De hecho, muchas de sus cartas son del estándar de Ravnica. Y es el típico mazo de hechizos baratos, que luego se potencian con Loxodón venerado. Intentas meter tres criaturas en los tres primeros turnos de la partida, en el cuarto Loxodón venerado, para meterles contadores más uno, más uno a todas, y ataque brutal en el quinto turno. Es un mazo que gana de quinto turno, pero gana muy consistentemente. Lógicamente, lleva algunas cartas nuevas, por ejemplo, la Aspiranta Luminarca va genial, es una carta excepcional, tiene que entrar totalmente de cabeza, y sería eso lo más llamativo, como digo, esas dos cartas. No voy a explicar absolutamente todas y cada uno de los detalles del mazo. Por cierto, no os puedo decir lo parecidos o diferentes que son estos mazos de Pioneer, porque nunca he jugado Pioneer. Pioneer es un formato físico, y que bueno, están trayendo ahora Magic Arena, y como ya sabéis, mi canal está orientado a Magic Arena. Yo soy un jugador, ya desde hace tres años, desde que salió Magic Arena, exclusivo de Magic Arena, dejé el presencial, el Magic físico, y por tanto Pioneer no he llegado ni a tocar nunca, ni tengo mazo ni nada. Así que no sé cómo de lejos está esto de Pioneer, pero por lo que he oído, porque yo escucho a la gente que entiende del juego y que sabe de Pioneer, y lo que han dicho la mayoría de jugadores de Pioneer, es que los mazos de Explorador ya son a día de hoy prácticamente idénticos a los mazos de Pioneer cambiando unas poquitas cartas, pero que no cambian en sí la esencia del mazo. Mazo recomendado, fácil, divertido, seguramente si lleváis los tres años y medio, como digo, jugando a Magic Arena, tendréis todas estas cartas. No es un mazo excesivamente caro, no sé si lleva siquiera alguna mítica, ah bueno sí, lleva las cuatro historias de Benalia, pero bueno, es una buena inversión, merece la pena. Luego lleva de raras cartas que yo creo que son versátiles, lo he dicho siempre, Refuge Anónimo sería una de las cartas en las que yo siempre invertiría mis comodines, porque como es incolora, entra en cualquier mazo, le metes tierras nevadas y a correr, ya tienes una tierra que se convierte en criatura en cualquier color y eso siempre es algo útil, ¿no? Carta excepcional, Desembarco de la Legión, bueno, etcétera, etcétera, ya sabéis, no voy a ponerme a explicar de explorador, perdón. Por cierto, una cosa importante, esta monoblanca agresiva se puede construir de múltiples formas, podéis orientarlo un poquito más a disrupción, metiendo talia, metiendo reidane, cosas de ese estilo, un poquito más taxes, ¿no? Para elevar los costes del rival de alguna manera, esta es una versión puramente agresiva, pero como digo, la monoblanca agresiva se puede construir de muchas maneras distintas, esta solamente es una propuesta más rápida, más potente, más contundente, más agresiva, ¿no? Bueno, Grulagro y aquí voy a matizar, cualquier mazo agresivo con rojo hoy en día en explorador que lleve filoascua es un mazo ganador. Este mazo sí que lo recomiendo, sí que lo considero bastante mejor que la monoblanca, la monoblanca es muy buena, pero es bicho, 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 te pego. Esta es bicho, 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 filoascua, te pego de 12 con un bicho de esos, ¿vale? Con dañar dos veces, arrollar, etcétera, etcétera. Creo, como os estoy comentando, cualquier mazo agresivo con rojo que lleve su filoascua, bueno, va a ser muy contundente y muy potente. Y esta versión, la roja verde, la Grulagro, es una auténtica apisonadora, una auténtica locura porque tienes, como digo, la filoascua, que es una de las mejores cartas, por no decir la mejor prácticamente carta del formato para mi gusto, para los mazos agresivos al menos, y la aceleración del Elfoylanowar. Parece una tontería, pero Elfoylanowar te va a permitir meter de segundo turno Rompechitos Grul o Perocedon Impetuoso que son muy poderosos y de tercer turno Bestias Buscadas y Compañías Reunidas. Y en el cuarto turno Filoascua y ganas. Este mazo sí puede ganar de cuarto turno de una forma más o menos asequible, de una forma más o menos consistente, gracias a la aceleración y gracias a la pegada de Filoascua. El resto de cosas, por cierto, muy importante, criaturas con prisa, como son el Rompechitos Grul o la Bestia Buscada. Este mazo da pie a menos modificaciones. Podéis, si acaso, quitar las compañías reunidas, por ejemplo, si queréis orientarlo a meter la cuarta Filoascua y quizás alguna chispa o algún otro hechizo de protección o de daño, por ejemplo, se puede meter Vero de Piel de Serpiente, se puede meter alguna chispa roja que haga daño, por ejemplo, también se puede entrar un poco a eso. Creo que los Cienos Carroñeros son fundamentales, hay muchas cartas de muchas sinergias de cementerio en este formato. La Emisaria del Arbordiente lo mismo, también es una carta fundamental. Pero vamos, poca modificación. Hay un bloque aquí que son, yo que sé, el Coleccionista, el Foyanogar, la Emisaria, el Pendenciero, Rompechizos, Ferozidongi, o sea, prácticamente todas las cartas que habéis en este listado son fundamentales, hacen que el mazo sea lo que es y es una apisonadora, una locura. Lo mismo, y ya continuamos con Filoascuas, ya que estoy, esto, voy a saltarme estos dos mazos de en medio antes, voy a comentar la MonoRed Agro. Es el mazo que he estado jugando, por cierto, he dicho, vale, mazo que no requiera pensar, no conozco el formato, voy a jugar algo que sea sencillo y directo y que gane solo, y efectivamente gana solo. No sé si he jugado 5 partidas y he ganado las 5 partidas con este mazo y es una auténtica locura, una auténtica apisonadora. Me imagino que la Grul que acabamos de ver y esta MonoRed Agro van a ser algo similar. ¿Por qué? Porque son bicho, 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 Filoascuagano, ya está. Esta tiene una, tiene un par de ventajas, me gusta también la capacidad de daño que tiene, no tiene la aceleración del Elfo y Anoguar, pero tiene la tremendísima calidad de Kumano contra Kakazan que seguramente al final esta resulta ser la mejor carta de Kamigawa o una de las mejores o la más jugada, eso casi seguro, ¿vale? Le da un plus excepcional a este mazo, pero como digo, tiene una gran ventaja y es que lleva Anax y Anax es el amigo favorito de Filoascua, ¿vale? Anax con Filoascua son dos cartas que van de locura, ¿no? Funciona a la perfección y hace que pegues de locuras, o sea, 16, 14, 16 con el Anax deja tokens, etcétera, etcétera y además los tokens que deja Anax combinan perfectamente con Torbran. Entonces yo creo que estas tres cartas hacen que el mazo tenga una cantidad de daño todavía mayor que la versión Grull. Sin embargo, bueno, creo que son mazos parecidos. Por cierto, creo que se van a hacer muy dominantes estos mazos, ganan demasiado fácil y demasiado rápido y esta carta es una carta potencialmente prohibible. De hecho, estaba prohibida en histórico. Bueno, fue suspendida y luego la suspendieron, creo, ¿no? Es una carta que siempre está en el punto de mira de las prohibiciones, ¿vale? La Emisaria del Guardiente. Os explico una cosa, por si sois nuevos en Magic o lleváis pocos tiempos, las cartas que son gratis o que hacen que otras cosas sean gratis son cartas demasiado buenas y esta es una carta que es o gratis o que hace que otras sean gratis porque cuesta dos y te da dos. Entonces, ¿cómo tienes por cero de mana un 2-2, ¿no? Entre comillas. Pero esta carta, como podéis ver, es el nexo en común, bueno, aparte de la propia Filo Asqua, pero Filo Asqua no sé si es una carta que haya que prohibir, ¿no? Esta sí. La veo más prohibible, como digo, la Emisaria que la Filo Asqua, pero bueno, muy poderosas, muy poderosas. Baraja súper recomendada. Vale, siguiente mazo que os recomiendo, Rakdos Midrange. A ver, esta versión no incorpora todavía cartas de la nueva colección de New Capena, de Streets of New Capena. La carta obvia que podría entrar en este mazo sería Obnixilis. Bueno, yo os dejo la versión todavía, a ver, acaba de salir la nueva colección, no ha habido tiempo todavía de andar experimentando y de andar probando cosas. ¿Se podría meter Obnixilis en este mazo? Se podría, quizás habría que cambiar un poquito, ¿vale? Porque esta versión en particular, Arca Obnixilis funciona en necesidad de criaturas pequeñas y no tiene criaturas pequeñas. La única, el cosechador y Crocs no cuenta, ¿vale? Crocs no cuenta tampoco. Entonces no es idónea para un Obnixilis, pero quiero decir, se puede modificar un poco para temas Obnixilis. Este mazo es muy consistente, tiene de todo, ¿vale? Tienes el mejor quitacartas del formato, como es confiscar pensamientos, excepcional, excelente. O sea, es que me encanta este mazo, me parece que es muy bueno y muy consistente y si os gusta esta combinación de colores, es una gozada de mazo. Y como digo, lo grande que tiene Rakdos Midrange, un mazo Midrange de colores rojos, negros, sería, tienes el mejor quitacartas, uno de los mejores quitacartas de la historia, por no decir el mejor prácticamente, los mejores removals, algunos de los mejores removals de la historia, como son el empujón fatal, fatal push, o la sed del jefe de sangre. O sea, tienes ahí en el coste 1, calidad excepcional. En el coste, vamos a decir coste 2, venga va, este removal bono, es un removal situacional, pero es versátil, tienes croxa, que no es coste 2, es coste 4, pero es otro quitacartas y fin y ser, esta carta lo hace todo, quitacartas, fin y ser, ganas muchas partidas gracias a croxa. Bueno, de hecho, casi todas las partidas que gana este mazo las gana gracias a croxa, porque una vez que lo tienes en mano o va al cementerio, siempre está ya volviendo, salvo que te lo exilen del cementerio, y luego esto es un poco, no vamos a decir de relleno, pero es que es una criatura que aporta mucho valor a la estrategia, la ficha de sangre, es un 3-2 por 2 de mana, mata criaturas, etc, etc. A mí, es una carta, a ver, todo el mundo la juega y le da muchísimo valor, la intrusa del cementerio, a mí sinceramente es una carta que no me enamora, no sé por qué nunca me acaba de enamorar, la llevo, o sea, este mazo, la lleva este mazo, y no la he cambiado, no he cambiado el listado de este mazo, que lo he copiado de alguien que ha propuesto este listado, y yo sinceramente la quitaría, ¿sabéis lo que pasa? Que no me atrevo, no me atrevo a recomendaros este mazo con mi versión cuando todo el mundo quiere llevar intrusa y yo no, entonces quiero decir, algo no he entendido, algo no entiendo de este mazo que todo el mundo mete intrusa y yo no la metería, entonces os dejo el listado con la intrusa porque es la que juega todo el mundo, yo sinceramente haría un hueco, haría hueco con otro tipo de cartas y quitaría la intrusa y no sé, tendría que pensar exactamente qué es lo que metería, pero seguramente no, yo no jugaría intrusa del cementerio, ya digo, todo el mundo la juega así que será por algo, en algo estaré yo equivocado, Kikiyiki que está a tope, Gigantaplasta Huesos que está a tope, por ejemplo, prefiero llevar dos o tres mandatos de Kolagan antes que intrusa del cementerio, por ejemplo, me parece que es una carta versátil de una calidad absolutamente excepcional y luego una de las win conditions también de este mazo, aparte del propio Kroxa como os digo, es ya los Plains World que llevas Sorin y Chandra que también son de tremenda calidad, como digo, es un mazo que parece que no hace nada y lo hace todo, eso es lo bueno que tiene, te destruye, te destruye la mano, te destruye las criaturas y luego con cualquier cosa, ya sea un Kroxa o un Plains Walker te gana muy fácilmente, ¿no? Vale, uh, Spiritus, a ver, Spiritus es un mazo que se juega, se puede jugar de diferentes maneras, se puede jugar mono azul como la versión que os traigo, se puede jugar azul blanco, se puede jugar azul verde y se puede jugar azul blanco-verde, de hecho en histórico, aunque no es nada popular, no es mal mazo, suele jugarse band azul blanco-verde en histórico por la compañía reunida y, y bueno, es un mazo que es popular en modern, en pioneer, en histórico, es jugable, es bueno, es competitivo, recuerda un poquito a las mono blue tempos, también, por cierto, la mono blue tempo de toda la vida, ese mazo free to play que siempre he recomendado aquí en el canal free to play que podéis montar, tiene un cierto aire a este mazo, de hecho, llevas también hasta las curiosidades obsesivas, recordemos que el marinero espectral es espíritu, por eso entra perfectamente en este mazo, es un mazo que tampoco recomiendo mucho, de acuerdo, pero de las versiones que hay de espíritus, la que más me ha convencido es esta versión mono blue y quería traeros al menos un mazo de espíritus, ¿qué versión es mejor? Ya digo, yo creo que de las que hay en pioneer, me gusta más la versión mono blue por su simplicidad, por la curiosidad y porque me recuerda un poco a mono blue tempo que creo que es uno de los mejores mazos, ya sabéis, curiosidad, más criatura voladora y luego a contrarrestar lo que el rival te juegue y ya está, ¿no? Y además tienes formas de defenderte, tienes formas de proteger tus criaturas con, por ejemplo, adversario espectral o con o con el mecedor de cadenas, vale, o sea, otro counter, por cierto, no lo he dicho, bueno, realmente es un mazo que tiene de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es la versión más sencilla, pero a la vez, claro, eso lo hace también muy eficiente, ¿no? Dentro de las versiones posibles de espíritus que hay por ahí, vale, ya vamos, Sacrifice, a ver, Mazos Sacrifice, lo mismo que os acabo de comentar antes del tema Obnixilis, esta versión que tenéis aquí delante no lleva Obnixilis, pero a ver qué quitas tú de este mazo para meter a Obnixilis, quizás la carta a quitar podría ser algo tipo Junque, Disputa Mortal, una copia de Diablo del Caos, quizás Empujón Fatal, Sintestad Experimental, o sea, todas las cartas, este mazo está muy cohesionado, yo creo que funciona como un todo, se puede, un Racto Sacrifice, realmente, he dicho Junt porque he visto el color verde, pero es Ractos, Ractos Sacrifice, se puede hacer Junt también, con verde, se puede hacer sin verde, como estáis viendo aquí, con Obnixilis, sin Obnixilis, bueno, en las próximas semanas estarán tranquilos que iré teniendo más versiones, pero esta es la versión de base, que es la versión análoga a la que se juega en Pioneer, ¿de acuerdo? Bueno, muy parecida a la Ractos que acabamos de ver antes, porque tienes los mismos quitacartas y los mismos Anticreaturas de calidad, le sumas este Anticreaturas que es excepcional, de hecho, es uno de los mejores Anticreaturas ahora mismo en estándar, se ha hecho un hueco en casi todos los mazos con rojo, a lo tonto, que lleven artefactos y lógicamente, y artefactos siempre la llevas porque llevas fichas de sangre, fichas de tesoro, lo que sea, y la Sobretensión es una carta excepcional. Luego, típico combo de, bueno, ojo, que se ha potenciado el combo, iba a decir de horno y gato, gato-horno, ¿vale? El combo que ya teníamos, bueno, bueno, sinergia, para decirlo mejor, a lo cual se ha sumado gracias a Kamigawa el Yunke, ahora tienes Yunke-horno-gato, que si le sumas Diablo del Caos es que ganas en un par de turnos sin atacar siquiera, ¿no? Cartas de valor, como son la Shibarita de Voldaren, un 1-1 por 1, pero que te da la ficha de sangre que es muy sacrificable para muchas cositas del mazo, y el Sintitizador Experimental, lo mismo, esta carta también es pura ventaja de cartas, es buenísima esta carta, ya lo dijimos cuando salió en Kamigawa, y efectivamente, ventaja de cartas con la disputa mortal, si es que necesita este mazo ventaja de cartas, porque realmente, realmente no la necesita, o sea, no la necesita, pero es que esta carta también aporta mucho valor por el mana que tiene, por el mana que te pide, te deja un permanente en forma de ficha de tesoro, etcétera, etcétera, bueno, mazo excepcional, como digo, es Rack 2, Rack 2 Sacrifice, he dicho Yunke, porque vi el color verde en la cajita y me salió decir Yunke, pero no es Yunke, he sacado, he sacado el compañero, he sacado el compañero, a ver si es que soy un genio, vale, ahí está, arreglado, he sacado el compañero, bueno, me lo había puesto de base en el mazo, o sea, por error, vale, me quedan, todavía quedan algunos mazos que tengo que comentar, Juegos de la Invención, resulta que una de las cartas más poderosas de los últimos años de Magic y que está prohibida, bueno, fue prohibida en estándar, en histórico, en Payoneer, es legal, con Juegos de la Invención se pueden montar diferentes versiones de mazos, vale, pero normalmente siempre funciona muy bien, en esta combinación, en Yeskai, roja, blanca, azul, como digo, es seguramente una de las cartas más poderosas de Payoneer y me sorprende que no esté prohibida en Payoneer, bueno, en Explorador, de hecho aquí están las prohibiciones, como podéis ver, aparecen aquí justo a la izquierda, a la izquierda de la carta, está prohibida en... está prohibida en histórico, ah, no, es que estaba prohibida en histórico, pero la han reajustado, la nerfearon para histórico, vale, vale, pero está prohibida, vamos, en histórico, la carta per se, la carta que estáis viendo, está prohibida, en estándar también estaba prohibida, una carta muy poderosa y que le digo, que en Payoneer es legal y por tanto, en formato explorador, también es legal, ¿qué hace esta carta? Hace que todo lo puedas jugar gratis, básicamente, juegas cuarto turno, Fuegos de la Invención y ya puedes jugar gratis un hechizo de coste cuatro menos, automáticamente, quinto turno, juegas tu quinta tierra y puedes lanzar dos hechizos de coste cinco, ¿no? Además, este mazo, esta versión en particular, Yeskai, está estirando a control, lleva a transformarse, ¿de acuerdo? Para, yo que sé, algún token, algún token que tengas de criatura, por ahí que puedes poner los tokens de criatura con el nacimiento de Melendi, con Agurio del Mar, ¿de acuerdo? Vas a tener token de criatura fácilmente y te buscas, agente de la tradición, otra carta, que también está prohibida en histórico y estaba prohibida también en estándar, o sea, cartas brutísimas que son legales en explorador y yo que sé, incluso un tif, no, esto busca solamente criaturas, que digo, no me hagáis caso. La cuestión es, el transformarse lo lleva para buscarse los agentes de la tradición y jugar hechizo gratis a partir del cuarto turno con Fuegos de la Invención. Tremendamente poderoso este mazo y solamente os digo eso, este mazo lleva varias cartas que están o han estado prohibidas en muchos formatos o en diversos formatos, así que es una de las razones de que sea jugar. Vale, por cierto, llevábamos, que no lo he comentado, Jorion de compañero, lo cual eleva el mazo a 80 cartas. ¿Se puede jugar sin Jorion? Yo creo que se puede jugar sin Jorion y lo bajas a 60 cartas y supongo que funcionará de una forma similar, ¿vale? O sea, tampoco es una cosa obligatoria ni creo que sea un problema. Vale, seguimos. Omnath. ¿Por qué? ¿Por qué en explorador hay cartas que son legales que están prohibidas o han estado prohibidas en todos los formatos en los que han existido prácticamente? Omnath es otro de esos casos, por eso os traigo este listado. No sé si este mazo es bueno del todo, realmente, ¿vale? Pero Omnath, como digo, es una carta, ahí tenéis la lista de prohibidas, ilegal en todo ese chorro de formatos. Bueno, muchos de esos formatos son formatos casuales que no deberíamos contarlos, pero como digo, Omnath es una carta que está actualmente prohibida en estándar, que está prohibida en histórico, la anerjearon para que se pudiese jugar en histórico, pero es, como digo, una excepción. Y una carta, un mazo loquísimo. Te puede meter, básicamente, Omnath de tercer turno que automáticamente robas carta, así que aunque te lo matas en mesa, adiós, o sea, es que te vuelves loquísimo. Obviamente, Cobra del Loto, que es el hermano querido de Omnath para hacer locuras absolutas con ellos dos. Todo como podéis ver aquí, aceleración de maná, aceleración de maná, burradas con, bueno, Cobra del Loto, que es aceleración de maná, burradas con Omnath y ¿qué burradas puedes hacer a continuación? Pues el bestia, ultimátums, bueno, más aceleración, por cierto, el gigante te dio a bichuelas. Ventaja de cartas absurda, poder tremendo con el Kenrys y el terror de las cimas, bueno, pues como podéis ver es un mazo que en el quinto, si puedes hacer esto de tercer turno, en el cuarto turno te va a hacer jugadas absurdas como ultimátums y cosas de este estilo que veis por aquí a la derecha. Omnath es una carta que sorprende que sea legal en Pioneer y por tanto legal en Explorador. Vale, Azorius Control, vale, este mazo me da muchísimo miedo y mucho asco también, vale, a partes iguales. Este mazo me da la sensación de que es demasiado bueno para el formato. Este mazo, o sea, antes lo he dicho, los mazos con rojo y filoasco son absolutamente abusadores, totalmente brutales, ¿no? Hay un mazo que les gana y es este. Y es que este mazo creo que gana todo en formato prácticamente. Hombre, siempre va a tener su némesis, por ejemplo, los raptos midrange que llevan tantos quitacartas, a este mazo le pueden hacer mucho daño, ¿no? Por ejemplo, ahí sí que podemos ver una posibilidad de que este mazo no domine tantísimo. Pero es que en serio, es que es buenísimo, es que tiene todo. Tiene los mejores planes walkers, ¿vale? Que son el Teferi de coste 5 y la emperatriz errante que es absolutamente brutal. Tiene remodel masivo en forma de despoblar que es la nueva ira de Dios que ha salido. Aquí hay varias opciones, ¿de acuerdo? Pues Ruinscar o cualquier otra de las iras que hay, que hay varias opciones, ¿no? Y adiós, por cierto, por otro lado también. Luego la ventaja de cartas y finisher que significa tifón de tiburones. Counters brutísimos como son el absorber o el veto de Dobin. Es súper útil también, ¿no? Bueno, por cierto, no he hablado del Prince Volker Narset. Me parece que este mazo puede ser totalmente una locura y luego remova los eficientes y baratos como marcha de luz espectral, agujero portátil, la ausencia fatídica, ventaja de cartas también por aquí. Luego es un mazo de 80 cartas, ¿vale? O sea que lleva Jorion de compañero. Tampoco es un grandísimo problema. ¿Se puede bajar a 60 cartas? Yo creo que se puede bajar perfectamente a 60 cartas, quitar el Jorion y así tendrás más probabilidades de robar las cartas importantes del mazo. ¿Qué habría que quitar? No sé, habría que pensar qué quitar exactamente, pero quizás las ausencias fatídicas se podrían caer del mazo, por ejemplo. Se podrían caer los dos a Dios, se podría caer quizás los vetos de Dobin y dejar solamente los a absorber, se podría quitar un Teferi de los de coste 5 y una Emperatriz Errante. Bueno, se haría hueco quitando tierras y esas cartas que os digo. Creo que este mazo puede ser demasiado bueno, ¿vale? Me da la sensación de que es el mazo que gana a todo. Quizás, quizás el gran rival de las Acerios de Control, el mazo que le plantaría cara, mejor dicho, que le ganaría si no las Rakdos Midrange por esa cantidad absurda de quitacartas que lleva y de hecho, si las Acerios de Control fuesen muy dominantes, las Rakdos Midrange llevarían todavía más quitacartas. O sea, que ojo con eso. Y para terminar, uno de mis mazos favoritos de histórico es el mazo de combo de la rata. El mazo de combo de la rata consiste en lo siguiente, descartarte un parelio en el primero o segundo turno de la partida, ¿vale? Tirarlo al cementerio y en el tercer turno jugar la rata. Este mazo se puede montar de diferentes maneras. Os traigo una versión Esper, azul, blanca, negra de control, ¿vale? Entonces, hace rata en el tercer turno, la rata reanima el parelio y el parelio, fijaos, lo auténticamente salvaje que es. Gana en dos ataques. ¿Vale? Entonces, tienes un mazo de control capaz de ganar de cuarto turno porque en el tercer turno con el parelio estás pegando de 13 y en el cuarto turno vuelves a pegar de lo que sea Entonces, es un mazo de control como podéis ver tiene un montón de elementos de control de todo tipo y luego ya sabéis debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado de todos los mazos para poder exportarlos y probarlos y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un mazo de control que puede ganar de cuarto turno gracias al combo de rata y parelio. Si no sale bien el combo de rata y parelio no pasa nada si el rival tiene algún tipo de respuesta o defensa o lo que sea porque ya ganarás de otra manera puedes ganar con el sobrano celeste puedes ganar con la emperatriz te va a costar más puedes ganar con el Tethered con destruye bancos criminal al fin y al cabo como digo pues es un mazo de control que lleva sus contrahechizos que lleva defensas de ciertos tipos etcétera etcétera hay varias versiones como digo y vuelvo a insistir se puede jugar blanco negro con azul para esta versión de control o la otra versión que yo juego en histórico de hecho si lo buscáis buscáis en mi canal de YouTube lo vais a encontrar la versión Mardu roja blanca negra de Mardu parelio con rojo se puede jugar también en Pioneer pero aún no lo he visto o sea tengo que probarla no sé si funcionará mejor o peor esta versión o la otra sinceramente os traigo la versión que he visto por ahí que la gente está comentando más y que está compartiendo la versión con rojo no la he visto en Pioneer pero con rojo seguro que también va a ser una opción a tener en cuenta una opción viable y bueno pues con esto termino con esto os he contado los 10 mazos así para comenzar en Explorador el nuevo formato y no sé no sé estoy aquí dándole vueltas a la cabeza pensando y ahora ¿qué hacemos? abandonamos Alquimia histórico ya definitivamente a su suerte y nos quedamos con Standard y Explorador que son los formatos reales los formatos de Magic presencial físico reales abandonamos al fin y al cabo el revienta bolsillos revienta billeteras que se ha convertido Alquimia e histórico el tema de las cartas digitales que tampoco le gusta a nadie porque yo creo que el gran fracaso de Alquimia ha sido primero el tema de las cartas digitales que a los jugadores de toda la vida de Magic no les ha gustado el tema de las cartas digitales tienen interacciones que no estamos acostumbrados a ellas esto no es Heston y no le gusta nada a la mayoría de jugadores incluso a los nuevos jugadores tampoco les gusta demasiado el tema digital exclusivamente digital y también sobre todo lo más grave de tema Alquimia y de histórico en el fondo también es el exceso de abuso económico que supone o sea es decir cada mes dos meses tres meses tienes siempre productos extra que son al final otro desembolso adicional y llevar el ritmo es muy complicado si si tienes un mazo yo soy jugador free to play y tengo un mazo o dos si claro llevas tres años jugando y tienes tres mazos en tres años jugando todos los días y tal no me valen esas frases o sea esas frases son son autoengañarse realmente si tú quieres tener acceso a tres cuatro mazos poder modificar tu mazo cuando tú quieras no es que ahora ya no quiero llevar ya no quiero llevar emperatir cerante ahora quiero llevar no sé qué pues no puedes porque no tienes comodines porque no tienes no así porque es un jugador free to play entonces Alquimia e histórico hacían totalmente inviable ya seguir el ritmo tener diferentes mazos poder cambiar tus mazos si tengo tres mazos o cuatro mazos en tres años jugando o lo que sea de histórico y tal si pero no puedes cambiarlos no puedes montarte el nuevo mazo así que yo creo que ese es el tema el abuso económico el que ha matado Alquimia y el que seguramente ahora la salida de este formato explorador que es el futuro pioneer va a hacer que histórico también pase a un segundo plano al menos yo ahora mismo en lo que pienso es en esto dejar Alquimia histórico también hace tres meses dije lo contrario pero han cambiado muchas cosas y no ha sido una decisión mía los cambios la decisión la ha tomado Wizards of the Coast que es la doña de Magic Arena ha decidido parece apostar ahora por esta nueva estrategia por este nuevo rumbo y bueno pues vamos a por él al fin y al cabo es lo que pasa odio Magic Magic me roba mi dinero Magic se carga el juego y que hacemos todos seguimos jugando y seguimos dándoles nuestro dinero así que bueno es lo de siempre la historia de siempre bueno pues nada más un vídeo muy completito ya digo que ojito a las filoascuas poderosísimas ojito a la azul blanca de control que me parece brutal gana prácticamente todos los mazos del formato y la solución la solución la que os he dicho antes la tercera braja en Discordia para mí es la Rakdos la Rakdos Midrange ya veremos si con o sin Omnixiles en los próximos días o semanas bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el próximo